¡Acción! Buenas noches a todo el universo, le damos la bienvenida a The KELU Lake Show. Hoy tenemos una gran invitada, la destacada científica María Teresa Ruiz González, quien nos descubrió. Por favor, un fuerte aplauso para la gran astrónoma. Hola habitantes de KELU y de otros rincones del universo, muchas gracias por invitarme. Pues obvio que le íbamos a invitar, gracias a ti la Confederación de Planetas hoy nos reconoce. Ahora, cuéntenos un poco más sobre su historia. Bueno, todo comenzó porque siempre he sido muy curiosa. ¡Ja! Creo que era una niña muy curiosa, parecía. Sí, pero por cosa chistosa casi estudió antes, pero decidí estudiar ciencias. No falta cuando le hice una práctica en el Observatorio Estoloro, que me enamoré de la astronomía. ¿Cuándo supo que estábamos aquí? ¡Uf! Fue hace casi 20 años, cuando estaba cebándole enanos blancas y ¡paf! De repente me encontré una nana amarola. ¡Ah, sí! Fue la primera en descubrirse. ¿Y por qué no llamó KELU? Fue muy genial. El universo para el Aga KELU que significa rojo no mamú. ¡Uf! Estupendísimos. Estamos muy cerca de la Tierra, a 45 años a luz. Somos vecinos. Así es. ¿Y cuál sería su mensaje para las chicas que desean ser científicas? Que crean en sí mismas, porque las chicas pueden. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Estamos en contacto. Muchas gracias. En otra visita con el Dario en los Fereos. ¡Suscríbete al canal!